Estamos con el festejo del Día del Niño, que es el sábado 24, en el Salón Esteso, y bueno, ahí estamos necesitando lo que siempre pedimos, golosinas, que es para la ayuda de los chicos también que les damos en el hospital, como todo el material didáctico que también ahí se utiliza para acompañar a los niños en sus tratamientos. Actualmente, ¿cuántos chicos también están recibiendo la ayuda de Fundamé y cuántos chicos esperan que haya este fin? Bueno, 150, contando también, por supuesto, los hemofílicos y los chicos con fibrosis quística. Ya tenemos anotados algo más de 60 niños, así que bueno, esperamos que la convocatoria sea importante y linda y que pasemos un lindo día junto con ellos. ¿Por dónde pueden recibir las donaciones para estos chicos? Bueno, por nuestra institución, Avenida Sarmiento, 1437 Este, en Santa Lucía, o también en la casa del hospital, que está en el patio del Hospital Raus. Este evento también lo realizamos junto con SEAC, el centro médico que también nos va a acompañar y nos apoya en toda esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!